Estoy muy pero muy emocionada porque he llegado a una nueva ciudad. Después de vivir mucho tiempo en otras ciudades, me han dicho que aquí está súper divertido, que hay mucha gente muy muy buena y no locos como en otras ciudades, vamos a ver, porque quiero vivir tranquilamente, obviamente. Y bueno, voy a conseguir trabajo por aquí. Y aquí afuera debe de estar mi coche porque renté uno por la aplicación, ya que como hay un nuevo teléfono aquí, podemos hacer muchas cosas más. Y seguramente es este porque tengo permiso, claro. Bueno, también he rentado una casa que es a la que me voy a dirigir ahora mismo. ¡Wow! Esta ciudad está súper linda, muy grande, y espero conocer muchos amigos y amigas aquí y poder salir de fiesta y todo. Quiero que me digas en los comentarios si tú ya has vivido en esta ciudad y qué me recomiendas hacer, porque yo en realidad no sé muy bien cómo manejar esto. ¡Uy! Y aquí estoy mirando ya mi nueva casa, pero qué chuli que está, qué bonita. A ver, vamos a entrar por aquí. ¡Wow! Me fascina. Voy a dejar aquí el coche. Voy a bajar mi maleta y vamos a ver nuestra nueva casa. ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¡Wow! Es de dos pisos. Aquí tenemos un sofá. ¡Ay! Ya necesitaba descansar un poco de ese viaje en avión. ¡Ay! De ese vuelo. Pero bueno, a ver, vamos a ver nuestra nueva casa. ¡Qué hermosa! Es pequeña, pero obviamente es adecuada para mí, porque pues yo voy a estar viviendo sola. ¡Wow! Las habitaciones son demasiado grandes. A ver, quiero ver el piso número dos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué podemos encontrar por aquí. ¡Uy! Esta es una habitación para bebés, pero no tengo bebés. Y esta de acá, ¡uy! Para una niñita. Y esta de acá me imagino que es para mí, ¿no? ¡Uy! Sí. Esta o la de abajo sería la mía. Y aquí tiene su propio baño. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Bueno, vamos a prepararnos algo de comer, algo delicioso. ¿Qué? ¿Me ha llegado un mensaje? ¡Ay! De seguro son mis amigas diciéndome que ya me extrañan, que me regrese. Vamos a abrirlo, a ver qué es lo que dicen. ¡No! ¿Me ha llegado un mensaje de un desconocido? Dice hola. Y le he dicho, um, hola. ¿Quién eres? ¡Qué raro! No conozco a esa persona. Ah, en fin. Vamos a ir preparando comida. ¿Qué podremos preparar? A ver. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Tengo mucha hambre. Yo creo que voy a preparar pavo, ¿vale? Vamos a preparar un pavito. Tengo muchos sin cocinar, así que yo creo que un pavo nos iría muy bien. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a preparar la verdura, la papa. Vamos a picarla, rallarla y todo. Ay, estar en mi nueva casa me emociona muchísimo y me dan hasta ganas de cocinar. Cosa que básicamente no me gusta hacer. Casi no me gusta cocinar. Pero estar estrenando casa, cocina y todo hace que me entren las ganas. Me ha llegado otro mensaje, pero ¿qué? Ay, a ver. Primero voy a poner el pavo en el horno. Para poder contestar los mensajes. A ver, vamos a ver qué quieren ahora. ¿Me invitas un café? ¿Qué? ¿What? ¿Pero quién es? Te he dicho, no sé quién eres, claro que no. Soy tu vecino, perdón por no presentarme. ¿Qué? ¿Mi vecino? Oye, sí tengo un vecino, pero... ¿Quién le dio mi número de teléfono? ¿Cómo conseguiste mi número? La dueña de la casa me lo dio por si se te ofrecía algo. Puedo ayudarte en lo que sea. No, pues, gracias. Qué buena dueña de la casa, ¿no? Pero es un desconocido. Aunque tal vez sí podría ayudarme en arreglar algunas cosas de la casa. Ok, le voy a decir que venga a comer pavo. Vale, ven a comer pavo y café. Que claro, creo que ya está listo. Vamos a sacarlo del horno. Oh, no, creo que todavía me falta prepararlo. Vale, vale, vale. A ver, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a terminarlo. Listo. Uy, pero qué delicia. Están tocando la puerta. A ver. Uy, creo que es mi vecino. Buenas. Uy, lo siento. Hola, qué rico huele, dice. Ah, claro, pasa. Sí, con permiso, adelante. Oye, pasa como si fuera su casa. Bueno, ¿quieres comer? Oye, ¿ya estás comiendo? ¿No me esperaste? Sí, qué rico, ya tenía hambre. Ah, sí, se nota que tenías mucha hambre. Pero bueno, me voy a sentar por aquí. Entonces, la vecina te dio mi número. Qué bien. Después de comer, ¿puedo ducharme? Es que no tengo agua en casa. Oye, vecino, pero... Ah, siento que ya es mucha confianza la que está tomando esta persona, ¿eh? No me está gustando. ¿Cómo no va a tener agua en su casa? Qué mentira. Pero ok, ok. Le he dicho ok, pero rápido. Que yo igual quiero... Quiero ducharme. Estoy cansada del viaje, del vuelo que tuve. Ok, dice. Y se fue. Vale. Bueno, ahora que se ha ido a duchar, yo creo que ya voy a dejar esto por aquí. Ya me llené. Ay, espero que esta persona ya se vaya. Me está incomodando un poco. Es muy confianzudo. Primero, pasó como Pedro por su casa. Después, llegó a comer como si no tuviera comida en su casa. Sí lo invité, pero ni siquiera me esperó. Me saludó. No sé ni cómo se llama. Y ya se está duchando aquí también. Voy a tener que llamarle por teléfono a la dueña de la casa. O sea, que yo no quiero un vecino así y que le diga que ya no venga a molestarme. Pero bueno, y ahí viene. ¿Qué dice? Creo que se terminó el agua. ¿Cómo que se terminó el agua, amigo? Ay, no. De seguro te se terminó el agua caliente, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué llevas puesta mi... Mi bata? Quítatela, por favor. Esa es mi bata. No tenía yo. Vale, está bien. Entonces te la regalo. ¡No puede ser! ¿Por qué te has puesto mi traje de baño? No, qué locura. Necesito que te vayas porque me voy a bañar. Vale, te lo regalo. Te lo regalo. Ya puedes irte a tu casa. Mira, ven. Ven, te acompaño. Ahí está. Vete a tu casa, amigo. Pero está lloviendo. Sí, pero es que no está muy lejos tu casa. Puedes irte corriendo o toma un paraguas. No quiero mojarme. Pues lo siento, amigo. Lo siento. Pero no puedo tenerte aquí en casa. Ay, ok. Vamos a ducharnos y vamos a tranquilizarnos un poquitín. Mira, que me ha dejado todas las puertas abiertas. Ya que se ha llevado mi otra bata, pues me toca usar toalla. Ay, qué bien. Espero que no haya ensuciado mucho el baño. Ay, qué delicia. Qué delicia. Ya necesitaba un baño. Qué bueno que sí me dejó un poco de agua caliente. Voy a dormirme un poquitín por aquí a relajarme. Oye, ¿qué? Vecina, ¿podrían prestarme un paraguas? Oye, pero estoy duchándome. Largo. Y ya me voy. Necesito que te salgas del baño. Largo, largo de aquí. No, no puede ser esto posible. En serio. Pero qué incómodo es todo esto. Creo que voy a terminar regresándome a mi ciudad antigua. No sé en qué lío me he metido. Ay, me voy a cambiar rápido. Me he puesto la primera ropa que he encontrado por ahí. A ver, vecino. Ya. ¿Qué haces ahí acostado? Yo con lluvia no me iré. Y esto se quitará hasta mañana. Así que dormiré aquí. Bye. Sal de mi habitación. Ay, no. No puedo creerlo. Sí, me voy. Yo me voy de aquí. Lo bueno es que tengo otra habitación acá abajo. ¿Qué? La puerta la ha dejado abierta. Ay, no. No puede ser. Qué show con este vecino. Que no me va a dejar en paz ni un ratito sola. Voy a dormir aquí. Voy a cerrar con seguro. Y espero al amanecer que este chico se vaya. No puede ser posible. En serio. Tengo un baño aquí. Ay, perfecto. Tengo un baño mejor que el de arriba. Uf, no lo puedo creer. Esto sí que es una locura. Yo no sabía que existían vecinos de esta forma. Por favor, dime en los comentarios si tú te has encontrado algún vecino loco aquí en estas vecindades. O en tu juego favorito. Por el momento, yo creo que puede llamar a la dueña que venga y lo saque. Si no, yo me largo de esta ciudad.